24 de noviembre de 2012 La fecha que marcó mi vida Que la llenó de sonrisos y alegrías El día en que conocí a una niña linda Sin pensar que cambiaría mi vida Oh, es el Checo Es el Kendo Es el 2013 Cuando te conocíamos Lacking Records Esto es un pequeño recordatorio De cuando nos conocimos Te amo Recuérdalo Llegas a mi vida para girar Mi mundo 360 grados El destino lanzó los dados Dijo que te veías linda estando a mi lado Que tú me harías tanto bien Me darías felicidad al 100 Esto que yo siento por ti Nadie nunca lo podrá sentir Nadie nunca lo podría describir Y mucho menos destruir Lo que quiero decir es que eres tú la niña Que tanto le pedí al mundo Le suplicaba que me mandara una chava Con sentimientos reales De esos que son fieles y reales Yo no pedí un lindo rosa y buenos modales Sino alguien que siempre me ame tal cual soy A pesar de mis defectos Y en eso el mundo escuchó mis súplicas Detectó mi dolor y me respondió Veo que has sufrido mucho en el amor Siento tu dolor En poco se pondrá en tu camino Una bella doncella Con ojos más bellos que las estrellas Con un aroma que ni el perfume más caro puede ofrecer Con una mirada que nadie se resistiría a ver Pero lo más hermoso que ella tiene es su corazón Sus lindos sentimientos Y esa manera de ella decir las cosas como son Es un ángel, es única, únicamente quiere que la ames con el corazón Aún no te puedo dar el nombre de esta bella doncella Pero la reconocerás y le haces ella Y nunca olvides como te conoce amor Que yo quiero sentir todo tu calor Y nunca olvides como te conoce amor Que yo quiero sentir todo tu calor Pasó el tiempo y el mundo cumplió su palabra Ahí estaba, ella me quedé paralizado Mi corazón se aceleraba, al fin mi felicidad llegó Pero no me ilusioné En la tierra mantuve mis pies Gustarle yo, ah, llamero Ella me dijo tú me das miedo Literal, no fue para socializar Por la apariencia no se debe juzgar Le respondí A los pocos meses buenos amigos nos volvimos Éramos diferentes pero los contrarios Se atraen sí constantemente Después la amistad se volvió cariño 24 de noviembre cariño Soy convicción amor real Del corazón y aquí es donde empieza una historia Yo pude conocerte, yo quiero tenerte Para toda la vida Para toda la vida Viendo el amanecer Tu sonrisa entre las nubes Comienza a aparecer Cada segundo a tu lado Este amor empieza a crecer un poco más Tengo miedo que de tanto que te amo Mi corazón puede explotar Cada oportunidad te voy a abrazar Y susurrarte al oído Que en mí tú puedes confiar Entraste a mi vida Y las heridas de mi corazón Empezaron a sanar Solo tú me haces sentir esta libertad Tienen razón Para el amor no hay edad Cada que te beso pierdo mi identidad Me haces despegar hacia una estrella fugaz Solo he de imaginar Los dos abrazados al lado de un lago Diciéndonos te amo Y solo pensar en eso Me dejo emocionado Con tus ojos quedo hipnotizado Con tu sonrisa Me siento volando Y estando a tu lado Me siento relajado Al hacerte otra canción Pienso en ti Y aparece el poeta inspirado No dudo que me traes enamorado Solo en ti me la paso pensando Y sé que no tengo buena oratoria Decidí no estudiar la preparatoria Decidí escribirte versos Porque tú sabes mi historia Porque tú sabes mi historia Así que ahora Así que cuando te descubra No eito Y ya sabes mi historia Gracias por ver el video